bk57 en diamante no me di cuenta de hacer el vídeo porque no me acordaba cuántas llevaba pero ahí se ve bk57 en diamante el próximo viene con vídeo es que justo me olvidé me olvidé completamente pensé que iba bastantes menos ahí está tenemos 110 en el torneo ya abandonamos y bueno bk57 en diamante y la próxima y cr1 creo vamos al armero camuflaje primero seleccionar proyectos nos equipamos madre mía me olvidé hacer el vídeo desequipamos todo incluido el amuleto y ahora vamos y la equipamos perfecto ya la tendríamos la próxima y cr1 así que la equipamos rápido vamos a jugar con ésta tenemos otras para elegir la nuclear fallout esta y la y ésta dead ahoy nada vamos a empezar con ésta así que bueno no hubo vídeo pero hubo vídeo la paradoja